La Gobernación del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, beneficiarán a 90 familias campesinas con proyectos productivos ambientales, que además les permitirán generar ingresos y aportar al cuidado y conservación del ambiente. Logramos hacer una articulación para implementar en nuestro departamento las huertas agroecológicas urbanas. Por primera vez nos unimos para hacer este trabajo tan importante, en donde vamos a beneficiar cerca de 90 familias con la implementación de estas huertas agroecológicas, en donde estamos promoviendo todo el tema ambiental y la seguridad alimentaria en el territorio vallecaucano. Este trabajo articulado cuenta con el apoyo de Corpo Cuencas, permitiendo llegar inicialmente a familias de los municipios de Buga, Jumbo y Cartago. Igualmente también vamos a fortalecer los viveros municipales y comunitarios, en aras de dar cumplimiento también en el marco de los diálogos vallecaucanos, en donde muchos municipios han solicitado fortalecimiento a estos viveros, que nos permitirán también cumplir la meta de nuestro gobierno departamental y gobierno nacional, con la siembra de 180 millones de árboles en el territorio nacional, y para nuestro departamento 8 millones de árboles. El convenio también fortalecerá las iniciativas de aquellos campesinos que estén empezando con el proyecto de huertas en la zona urbana para su sustento.